Lo que se trata es de ayudar a las personas con cáncer, a todas esas personas que se les está cayendo el cabello y nosotros queremos dar una mano para poder poner nuestro granito de arena en esta situación. La idea es cortar el cabello gratuitamente para donarlo a una institución que se llama Una sonrisa para tu cabeza, que hacen pelucas oncológicas. La campaña comenzó en el mes de febrero. Bueno, al principio lo que íbamos a hacer era solamente hasta el 15 de febrero, que es el Día del Cáncer Infantil. Lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a extender todo el mes porque estamos teniendo mucha, mucha demanda y la idea es poder juntar la mayor cantidad de cabello para que podamos donarlo a esta fundación. Pueden venir aquí a la peluquería, Guerrico 230 en Radatili, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. La idea es sacar un turno, poder programar este turno y poder venir a cortarse el cabello. La idea es que pueda colaborar todos los que quieran, ya sean niños, ya sean grandes, ya sean pequeños, o sea, no hay ningún tipo de problemática. El único requerimiento es más o menos son 15 centímetros de largo de cabello, ya sea mucho o poco, no importa, más o menos a partir de 15 centímetros en adelante para que puedan ser utilizados para la peluca. ¿Es un corte gratuito? Es un corte totalmente gratuito. Ayer, bueno, estamos teniendo muchas preguntas de qué se trata este corte, cómo es. Bueno, la idea es cortar esos 15 centímetros y después poder hacer el corte que la clienta o el cliente quiera, ¿no? Hemos tenido también casos de que ha venido un chico de cabello por la cintura y me dice, bueno, ¿y cómo me corto? Como vos quieras, no hay ningún problema. O sea, la idea es que puedas donar este cabello y que le sirva la fundación.